Ya tenemos listas las estadísticas del TIN del 2022, los dioses del faraón. En esta ocasión revisamos 9 videos en los que se abrieron un total de 18 de estas pequeñas cajas. En la descripción les voy a poner el enlace a los videos que estuvimos revisando. Y antes de pasar a los ratios y las probabilidades, vamos a revisar rápidamente la ficha técnica del producto. Cada una de estas latitas contiene 3 sobres en total. En estos 3 sobres les van a salir 3 secretas, 6 ultra raras, 6 raras y 3 raras, además de cartas comunes. Cada uno de estos sobres tiene 1 secreta, 2 ultra raras, 2 super raras, 1 rara y 12 comunes. Y pues en esta ocasión, como suele ser, la colección es bastante grande. En esta ocasión son 275 cartas. Vamos a empezar con los ratios de las super raras. Y pues bueno, vamos a empezar de las que van a ser más fáciles de conseguir a las que van a ser más difíciles de conseguir. Por ejemplo, la Ghost Moorner va a ser bastante fácil de conseguir. Va a tener un ratio de 1 cada 7 sobres. También lo que es Ghost Sister con un ratio de 1 cada 9 sobres. De ahí las que van a ser un poquito más complicado de conseguir van a ser las Life Twin, lo que es Kissy Kill y Lila Treat. Con un ratio de 1 cada 10 sobres. Después, un poco más complicadas ya de obtener, vamos a tener a lo que es Machina Reinforce y Mascrate de Blazing Dragon. Que es un reprint bastante interesante para todos los jugadores branded de espia. Con un ratio de 1 cada 13 sobres. Y al final de la super está la Ghost Reaper and Winter Cherries. Para las ultra raras tenemos a Dark Ruler No More con un ratio bastante bueno junto con The True Song God, que es de estas cartas nuevas de los dioses egipcios. Con un ratio bastante bueno de 1 cada 10 sobres, lo cual me parece que es una bastante buena noticia. También Nibiru de Primal Bin tiene un ratio de 1 cada 13 sobres, que es relativamente sencillo de conseguir. Después viene lo que es de Flondris Tocan y The Revided Sky God, que también es de estas cartas nuevas de los dioses egipcios, que tienen un ratio, pues, un tanto intermedio de 1 cada 18 sobres. También, pues, bueno, ya un poco más difíciles, pero no tanto. Están lo que es Dimension Shifter y The Breaking Rain God, que es nuevamente una de las cartas nuevas de los dioses egipcios, con un ratio de 1 cada 27 sobres. Y, pues, bueno, ya al final tenemos algunas cartas que son un poco más complicadas de obtener, pero, bueno, también puede ser que sea por el tema de que el set es bastante grande y, pues, las cajas que se abrieron, pues, bueno, en realidad no fueron demasiadas. Entonces tenemos a Dark Honest, el Dark Infant de los Ignister y Lina, la Charmier de Luz, con un ratio de 1 cada 54 sobres. Por último tenemos a Las Secretas, que me parece, pues, que es donde está la mayor carga de cartas buenas. Y, pues, bueno, vamos a empezar con lo que es Dramaturge of Despia, con un ratio de 1 cada 10 sobres, que nuevamente creo que es una buena noticia para los jugadores Branded Despia. Incluso Aluverjester of Despia junto con Ghost Ogre y la Underworld Goddess. Entonces, tienen un ratio de 1 cada 18 sobres, que la verdad es que también es bastante bueno y las cartas, estas tres cartas, pues, son muy buenas en general. Después pasamos ya a una probabilidad, pues, intermedia y estas son dos cartas bastante interesantes, que es Lighting Storm y Pot of Prosperity, que, pues, bueno, creo que es la sorpresa de este set. Y, pues, que estas dos cartas se van a buscar bastante en los videos que revisamos, pues, bueno, tienen un ratio intermedio, que es 1 cada 27 sobres, que es más o menos, son 9 cajas, 9 cajitas, 9 latitas. Por último, vamos a pasar a lo que son, pues, las más difíciles de obtener, y, pues, bueno, entre ellas está Ash Blossom, Crash Out Designator, también la Diviner of the Herald, Forbidden Droplet, que, bueno, lo que hemos visto de Droplet, a través de todos los productos o todas las reimpresiones que han salido, es que nunca ha sido fácil de obtener. También tenemos a Lord of Heavenly Prision, y todas estas cartas que mencioné tienen un ratio de 1 cada 54 sobres, entonces, aquí, tal vez te salga una por case. Así es que, si te llegan a salir alguna de estas, pues, bueno, considérate bastante afortunado. Por último, vamos a revisar lo que es el listado completo de las cartas, por si es que hay alguna carta en específico que te interese de la que no hayamos mencionado anteriormente. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que en todos los videos que revisamos no nos salieron todas las cartas, entonces va a haber cartas que no salieron, pero, bueno, nos estamos, recuerden, enfocando a cartas abiertas en el idioma inglés. Si te gustó el video, te voy a invitar a que te suscribas, ya que vamos a estar haciendo el unboxing de este producto, que, la verdad, sí, yo creo que es del mejor del año. Y, pues, bueno, también vamos a seguir realizando este ejercicio con todos los productos que vaya sacando Konami. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo You Unbox. Gracias.